Hace más de 60 años tocaste a la puerta de mi casa. Tú buscabas salud, buscabas amor. Ahora, después de tantos años, debí dejar mi casa. Pero esto pasará. Y cuando pase, volverá. Volverá el sol, volverá el mar. Y las lágrimas entonces serán de alegría. Porque yo seguiré aquí. Porque tú me das la vida. Gracias.